A pesar de los lineamientos dados por el Gobierno Nacional para el posible retorno a las aulas de clases en próximos meses, los docentes y directivos de las instituciones educativas se han mostrado expectantes, ya que no existe una directriz clara para la implementación de clases presenciales y mucho menos ha habido fortalecimiento de los colegios para la implementación de los protocolos de bioseguridad. Cuando uno mira la realidad de las instituciones educativas y la realidad de la pandemia a nivel, por ejemplo, del contexto nuestro, no lo ve muy claro, no lo ve ahí sobre ese particular, pues eso es muy difícil. Lo único que puede darse es la vacunación del cuerpo docente y del cuerpo administrativo, pero más allá de eso las condiciones siguen exactamente igual. Entonces habrá que estar al pendiente y evaluar la situación, a ver los padres de familia cómo reciben también esa situación. Dice el rector del Colegio San José de Guanentá que en este momento lo primordial es avanzar en la vacunación de los docentes y que el Gobierno Nacional y Departamental entregue los elementos necesarios a las instituciones para adecuar los establecimientos y así garantizar la bioseguridad a los estudiantes, profesores y directivos. Vamos avanzando en ese proceso, los docentes han venido siendo vacunados en esa primera dosis y por supuesto que la inmunidad no se logra sino a un tiempo posterior a recibir la segunda dosis, que yo no creo que a la fecha que está establecido pueda darse por terminado ese proceso.